seleccionamos la negra puntillo con el punto con el piano conectado por MIDI vamos tocando las notas y las vamos escribiendo allá directamente listo ahora tres corchea y con el cinco blanca listo vamos poniendo de una vez el cifrado control K podemos tocar yo lo detecta de una vez o se escribe manualmente con el Enter hacemos la ligadura vamos a escuchar a ver como va esperamos aquí en la barra que queremos escuchar y le damos P listo ahora vamos a hacer la mano izquierda listo listo cerco 2 2 6 y 11 Gracias.